Hola amigos y amigas de Fe y Play, bienvenidos a nuestro canal Fe y Play TV Ah, aquí no hablo botines, pero me choco No viste vos la nave que se compró No, traela, traela y te hacemos una foto acá también En esta ocasión queremos presentarle a una persona que tiene que ver mucho con estos colores Y su nombre es... Vamos a la nota Hola amigos de Fe y Play, espero que anden bien En esta ocasión tenemos la oportunidad, la bendición de poder dialogar con un nuevo jugador europeo Que tiene Fe y Play, que es Luciano Vera, nuevo jugador del DAC de Eslovaquia Bueno amigos, como están, todo bien Bueno, agradecerle a los chicos por el tiempo, por venir a visitarme, por compartir conmigo antes de que me vayan Y también quiero aprovechar y mandarle salud a Lucas, a todos los chicos ahí de la página Que espero que tengan mucha bendición y bueno, que Dios siempre lo acompañe a cada uno de ustedes Vos, importante este como lo ves Si, obviamente, es un paso importante en mi carrera Para mi, como mi familia Ir a Europa, a el DAC de Eslovaquia La verdad que está muy bueno Y una experiencia más también Que yo creo que Dios me puso Este es mi camino Así como lo hablábamos fuera de cámara Para que Dios vaya a dar luz allá Y que cada uno conozca su palabra Sabes que, bueno, sabemos que es un paso importante para vos Si bien tenés rodaje de jugar en países de Europa Porque estuviste con la selección ¿Cómo te ves acá, futuro, quizás, también con la Celeste y Blanca? Y bueno, ojalá pueda mantenerme La selección me tenga en cuenta también Ojalá que pueda jugar en el Su-20 Que se viene en los pocos Y bueno, eso todo tiene su tiempo Entonces, hay que agarrar con calma Ahora hay que enfocarse nomás en el club Hay que hacer las cosas bien ahí Y con la salida de River ¿Tus compañeros que te decían? ¿Pudiste hablar con ellos? No, la verdad que todavía no me despedí de nadie Ya lo voy a tener un tiempito antes de irme para hacerlo Y bueno, sí estuve hablando con algunos Y la verdad que siempre me deseaban suerte Y todo lo mejor ¿Y el DT o...? No, con los técnicos tampoco nos hablé Es algo que lo estamos manejando entre nosotros más Y cuando tengan los pasajes Y recién voy a hablar de este evento ¿Y ya tenés la salida, el vuelo? ¿Qué día va? Y el miércoles El miércoles Sí, el miércoles ya estoy arribando para allá ¿Vas al primer equipo a la final? Al primer equipo a Blanca Sí, sí, claro ¿Y allá cómo sentís que te vas a adaptar con el idioma? ¿Se te va a complicar crees? Sí, obviamente Lleva un periodo de adaptación Creo que hay que tomarlo con calma También no apurado Y hay que saber hacer las cosas bien Y bueno, obviamente que me va a costar con el idioma Con todas las venidas Con todo lo que se hace allá Pero bueno, así como te dice Lleva un periodo de adaptación Y yo creo que me voy a adaptar rápido Recién hablábamos con tu mamá Y bueno, te va a poner una particular de inglés Sí, así ¿Y cómo te ves ahí con el idioma? Ah, lo bien, lo bien Pero bueno, bien Lo importante es no abandonar Digamos, lo que es el idioma O sea, lo del estudio En ese sentido Sentís que vas bien, digamos Sí, sí, claro Claro, claro Como te dije Tratar de seguir haciendo las cosas así como vengo haciendo Y bueno, aprender también Porque va a ser un aprendizaje Eso para mí Y en los pasatiempos Que vos tuviste Bueno, esta cuarentena fue un poco Bastante extensa Vos lo disfrutaste allá En Misiones En Wanda mejor dicho En tu pueblito ¿Cómo fue esa cuarentena? No, la verdad es que Hace mucho no lo disfrutaba así Creo que Desde que vine a River No tuve tanto tiempo así De disfrutar Porque yo ya vine de chico Entonces no tuve tanto tiempo de disfrutar Como la disfruté en esta cuarentena Por más que sea una cuarentena Tuve tiempo de juntarme con mis compañeros Como no lo hacía antes Con mis familiares La verdad es que Con toda la gente de mi pueblo La verdad es que allá Siempre voy a estar agradecido con ellos Por el motivo de que Siempre me desean suerte Siempre me desean lo mejor Y bueno Aprovechar también En la entrevista Y mandarles un saludo Para toda la gente de allá Y agradecerles ¿Y cómo fue ese desapego? Esa última despedida Con la familia Con tu hermano Que sabemos que son Muy pero muy Muy unidos Eh Fue triste al momento Porque sabíamos Desde el principio Cuando se abrió esta oportunidad Que Ya no era lo mismo Que bueno Yo era el fin de semana Y no entreno luna Y me estuve yendo a A Wanda Es el tema Que no, no es lo mismo Que estoy acá a dos horas Y ahora me voy más lejos Y no voy a venir una vez al año Entonces Fue triste el momento Porque Me agarró ese En mi cabeza Me agarró ese momento De que Ya no voy a poder Volver antes Como lo vivía Casi todos los fines de semana Me iba para mi casa Y más con mi hermano Que él era mi motor Acá en Buenos Aires Que era como un papá Cuando hablamos de pasatiempo Hablamos también De un jueguito particular En el celular Que es el free ¿Cómo te entendís ahí? Y bueno Y vos lo tenés que saber Porque yo En la cuarentena En la cuarentena En la cuarentena Te vendía Y en la play ¿Cómo vas a hacer? Porque te la llevas Te vas a comprar una ya Bueno También tuvo un mensaje Para Luca Para tu hermano Pero ¿Cómo vas a hacer? En ese aspecto Yo me la traje la play No lo quería traer Porque no quería Que mi hermano quede Sin la play Pero no mando Para No, traerla Porque te vas a aburrir Ya lo que te lo haría De dictación Igual me lo traje Y bueno Ahora no lo voy a poder Tener más hijo No vas a tener que mandar a dictar Eso ya todos saben la verdad Ya lo saben Ya se sabe Y si no que te sigan Yo en un momento Lo compartí en mi historia El video O hice un vivo y todo Diciendo bueno Acá tenemos a mi hijo Tal cual Así que la gente No puede ver las redes sociales De Luciano Quien es el verdad De ir con la En la play En la play Un referente en tu puesto Hoy en día Puede ser de la actualidad O algún histórico Eh Algún histórico Filipe Que Siempre lo miraba Estaba bueno Me acuerdo Que Tuve una experiencia ahí Linda Porque cuando fui a la selección Me dijeron Yo siempre lo miraba Siempre Miraba cuando jugaba Pero si no En youtube Lo buscaba Miraba las jugadas que hacía Y cuando fui a la selección Me dijeron Que me iban a dar Número 21 Porque parecía Como jugar con Finlandia Entonces ahí me quedé Y todo Eso fue Esa fue una charla con quién Justamente Con Aymar Con Aymar Te llamó a la oficina Me llamó a la oficina Y Luciano Te vamos a dar la 21 Y te mostramos Porque Jenny me mostró Te mostró un video Cómo jugar Vivir el Dándiz Y tus características Mira vos Que bueno Nada más y nada menos Que Payasito y Marques Un maestro del fútbol Te compare con Filipe Blanc Con alguien que vos Ya lo veías Claro Eso habla de las condiciones tuyas también Claro Sí La verdad que fue una Minda experiencia Claro Es un jugador top top No te midió Con ningún jugador Inferior Sino con un jugador top Histórico Campeón del mundo Por eso Lo tengo allá arriba Así que La verdad que estaba bueno Vos recién mencionabas Bueno Aymar La selección Argentina y demás Hay una historia tuya Que es Que bueno Luciano Vera Que vistió la camiseta De las selecciones inferiores Pero que no conocías O sea No sabías que existía La selección argentina Claro Sí Yo vine El primer año Fue en River La novena Y bueno Estábamos Trinando todo Pasó a octava Y los chicos empezaban a hablar Viste La selección su quince Que van a empezar a asistar Y yo no entendía nada Sería y dije ¿De qué hablan? Digo yo No entendía nada No entendía nada Entonces De género No me importó Entonces Seguí entrenando Y un día Acá el coordinador Dice Bueno chicos Vamos a nombrar Tres chicos Que están citados Para la selección Yo no entendí A mí no me había nombrado Yo no estaba citado No Pero fue la primera vez que escuchaste Y había una selección Claro no escuché Y después Le saco al coordinador Le digo Gabriel Rodríguez Gabriel le digo ¿De qué se trata la selección su quince? Ah porque hay su quince Su quince Su quince Su quince Su quince De la selección argentina De la AFA Y ahí me quedé sorprendido Yo dije No a mí que me van a citar a mí Y digo No 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 Pero te encendió un alarma ¿No? Te encendió algo que Después viene un profe Un día Titi se llama Y me dice Luciano Hoy la tendré que romper Porque te vinieron a verlo De la selección Porque con huracana Allá en la quince Y ahí hay algo Que te pasó Por eso Y mi abuela ahí Ese día Y le digo Mambo Yo me vine a verlo De la selección Y ya Ya yo me puse en el río Yo no podía creer Claro Y pasó de ese pince Y no pude ni una noticia Nada Llegó la semana Siguiente Pero ese partido contra Huracán ¿Cómo? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo? Bueno después Llegó la semana Llegó la semana siguiente Y jugábamos contra Huracán Que era uno de los más fuertes Sí Pero si nosotros ganábamos Nos poníamos arriba también Entonces Me dijo otra vez El técnico Hoy te devuelvo un arreglo De la Eh De la selección Sí Entonces La verdad que tuve un partidazo Ese día Exactamente Y ese día La confí Al recontente Llegó el lunes Entrenamos todo Llegó el viernes Y citaron para El sábado ¿Viste? Y ahí viene el coordinador El tiki El que me había dicho Viene y me dice Me abraza así Y me dice felicitaciones Yo no entendía Yo no entendía Y... ¿Qué se te cruza por ese momento Cuando tiki No, 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 no No, 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 no ¿Por qué le digo? Y ahí me muestra la situación Y ahí yo le abrazo a él Que lo tengo ahí Y me largo a llorar Porque no No podía creer Era algo Que nunca me imaginé Era algo Que nunca me imaginé Que yo podía haber jugado en River No, así que... Claro, de no conocer selecciones juveniles de Argentina A ser citado Eso fue como... Claro, fue como... Una bomba En ese momento El tema Que ya creo Sí Así que... Bueno, y ahí me citaron Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Y cómo fue ese proceso Con la selección Sub-15 Sub-17 Torneos Compañeros Sí Fue una linda experiencia La verdad que se formó Un lindo grupo Eso también lo tengo que destacar Porque... Ya éramos como hermanos Viste Ya nos tratamos Como familia La verdad que... Una linda cámara Se hizo Y más En nuestro partido Viste En Sub-15 Salimos campeón En Sub-16 Competimos El torneo internacional En Sub-17 Salimos campeón Vamos mundial Y la verdad que... En esa... En esa etapa Casi todo con los mismos chicos Y la verdad que... Estaba muy bien Muy lindo Muy lindo ese torneo Y esa experiencia Por recién mencionado Los torneos que disputaste Y nada más y nada menos que... Un mundial Con la selección Sub-17 En Brasil Sí En Brasil ¿Cómo fue ese... Ese campeonato para vos? Y fue una experiencia única La verdad que... La verdad que... Yo hasta este momento no caigo porque... Eh... Yo no... No... Sería... No caigo el que juegue un mundial Viste... Es algo raro No raro sino algo lindo Pero... Yo en este momento... No caigo todavía que... Fue un mundial... Yo 17 con la Argentina Y... Pero la verdad que... A veces cuando estoy solo a la noche... Así hasta... En este momento viste... Por más que ya... Pasó un año... Eh... Digo... Uh... ¿Cristiana? ¿O cómo... Cómo es... Tu llegada al camino del Señor? Sí... Mi... Mi viejo... Mi mamá... Mi papá... Mi abuela de todo... Ya... Mis señores son cristianos... Eh... Desde chiquito ya me enseñaban... Me llevaban a la iglesia... Me enseñaban valores... Todo... Bueno... Y desde ahí fui conociendo... Yo a los 10 años... Asenté a Dios en mi corazón... Me bauticé... En la iglesia... Y bueno... Eh... De ahí fui aprendiendo cada vez más y más... Y bueno... Yo hoy creo que... Gracias a Dios estoy en donde estoy... Y se me presenta todo lo que se me presentó... Porque sé que Dios tiene un propósito para mí... Y es bueno... Buen eso... ¿Cómo... Bueno... Vemos la primera que tenemos... ¿Cómo llegas a conocer la página del Faceplay? Justamente... Sí... Por Instagram... Sí... Por Instagram... Por Marce... Eh... La verdad que... Creo que yo... Marce... Habíamos... Habíamos cambiado... Pregunta... Algo con Instagram... No me acuerdo muy bien... Pero... Fui... Lo que me gustaba eran las fotos que subían... Viste... Todas las frases... Y ahí... Me empecé a seguir la página... Y ya... Nos empezamos a conocer... Bueno... La verdad que... Muy lindo también poder conocer a la página del Faceplay... Porque... Eh... Sí... Eh... Aparte de mi hermano... Que... Está mi hermano... Sí... Eh... Lo tengo a... Anzali... Que como que juega más o menos mi puesto... Entonces... Aparte... Algo... El día que... Hablo... Mandó saludos... Y... Anzali... Bueno que tuviste el torneo... Sí... Estuve ahí... Casi lo gané Anzali... Le hiciste pelea... No lo hice fácil... Sí... Un saludo... Y... Bueno... Gracias por el saludo que me habías mandado... Pero bueno... Ahí... Ahora te vas para Europa... No sé si está cerca... Lejos... Pero bueno... Algún que otro mensaje... Y algún fin de semana... Quien dice... Un asado... ¿Sabes cocinar hablando de asado? Sí... ¿Hacés asado? Sí... ¿Qué es lo mejor que les hace a Luciano en la cocina? En la cocina... Lo mejor que me sale... Asado... Te hago lo que sea... Asado... Menos pollo... Pollo no tiene chance que se cocine... No... No hay mal emburro... Está complicado de ser... Siempre cuando hablan así... Ahora en la cuarentena... Sacaba todos los clubes... No importa... Pero... El asado... Pero el asado... Todo eso... Listo... Entonces ya tienen algún asador bueno... En Europa... Así que... Seguramente te van a mensajear algún compañero... Sí... Sí... Más mal... Claro... Bueno... Agradecerte también por este tiempo... Que nos brindaste amigo... Y... Que le puedas dejar un mensaje a los chicos... Sabemos que en la página... Hay muchos... Jugadores juveniles... Que también la vienen peleando de abajo... Y también el poder que hoy... Por hoy... Están en primera... Consagrados... Pero que le puedas dejar un mensaje... Bueno... Gracias a ustedes por venir a visitarme... Por... Por... Por la remera... Por... Por el mensaje también que te dejaron... Bueno... A los chicos... Eh... Le quiero decir nomás... Que... Que tengan mucha fe... Que se prendan siempre la mano de Dios... Yo tengo siempre... Un... Un... Un recano... Como así decir... Un versículo... Que... Para Dios no hay nada imposible... Así que... Eh... Eso tienen que tener siempre en su cabeza... Sin regar lo mejor... Y bueno... Tener mucha fe en uno mismo... Y mucha fe... En lo espiritual... Y le mando también un abrazo... Que Dios siempre esté en su corazón... Y tocándolo... Eh... Cada uno de ustedes... Tener en lumière. Cuidado... Un read...